La iniciativa de la Federación Extremeña de Fútbol estamos impartiendo un curso de soporte vital básico y uso del desfibrilador externo automático. Entonces el objetivo de la actividad es que todos los alumnos cuando acabe el curso sepan cómo iniciar una RCP en caso de una parada cardíaca, de una muerte súbita cardíaca y cómo utilizar un desfibrilador externo automático porque es fundamental que antes de que lleguen los servicios de emergencia, los servicios médicos alguien inicie las maniobras de reanimación y utilice el desfibrilador que ya está disponible para que el pronóstico de la parada cardíaca sea mejor. Yo lo considero vital, vital porque es lo que tú has dicho es poder salvar a una vida, es lo más importante que hay en este mundo o sea, me imagino que las personas que hayan salvado una vida sabiendo utilizar este aparato se sentirán súper orgullosas de poder ayudar a los demás evidentemente. Estamos alejados, nuestro hospital de referencia está lejos está a 75 kilómetros y aparte nuestro club está bastante lejos del centro de salud entonces no hemos tenido ningún conato pero bueno, ya que disponemos de desfibrilador pues tener la formación necesaria para hacer un uso correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!